Esto te ha pasado. Tus celebridades favoritas tal vez te recuerden a algunos personajes de fantasía. ¿A quién miras? ¿Es J. Jonah Jameson o Stan Lee? Stan Lee modeló al editor de The Daily Planet de cabeza plana y bocón. Su yo más enojado. Pero mira lo perfecto que resultó Jameson. ¿Qué otros icónicos personajes X se inspiraron en celebridades de la vida real? Veamos la lista. El programa que trata de nada tiene que ver con los detalles escondiéndose entre las grietas. Pero del cerebro de Larry David. Jason Alexander usó a Woody Allen como inspiración para George Constanza, pero las primeras lecturas confundieron a Alexander. Alexander hizo una confidencia a Larry David para comprender mejor al personaje de Constanza. ¿Cómo podría su personaje ser afectado por un gran conflicto y nunca resolverlo? George no haría esto. David refutó, ¿De qué me estás hablando? Esto me pasó. Esto es lo que hice. En ese momento, Alexander cayó en cuenta. Él es George. Esta epifanía reventó a principios de la primera temporada por ahí del episodio 8. Alexander renunció a Woody Allen como el guía para el personaje de Constanza y se aferró a las idiosincrasias neuróticas de Larry David. ¿Qué habría sido de George Constanza si no hubiera presionado al creador del programa? Imagina a David saliendo del baño de Jerry con los pantalones en los tobillos gritando ¡Van de ley! ¡Van de ley! La letra Are We Not Men, We Are Divo tiene mayor significado cuando consideramos que Chucky Finster de Rugrats está basado en el líder y cofundador de Divo, Mark Mothersbaugh. ¿Raro, verdad? ¿Quién diría que esta banda ochentera de New Wave podría hacer su imagen perdurar más allá del lanzamiento de Miss Pac-Man? Divo sigue siendo una banda muy activa, pero sus contribuciones a la programación infantil nos llevan al punto. Sus créditos infantiles incluyen el mundo de Big Man, Santa Boguito, Clifford the Big Red Dog y Rugrats. Aparentemente, los animadores quedaron cautivados por su apariencia de cabello rizado y con gafas y lo inmortalizaron como Chucky Finster. Debe ser extraño verte como un niño animado. Bugs Bunny es conocido por su seguridad y picardía. Nadie le llega ni a los tobillos, como un héroe de acción moderno. En la época de Bugs, las luminarias como Clark Gable eran la envidia de los muchachos fornidos. Su ingenio con la pistola de Tommy deleitó al público. ¿Te suena familiar? Solo tienes que ver la película de 1934, Sucedió una noche, para ver la similitud. El conejo sinvergüenza Clark Gable, interpretando al personaje de Peter Warren, le explica a Claudette Colbert el arte de pedir a Benton mientras devora una zanahoria. Pero la similitud entre Gable y Bugs es innegable. ¿Qué tal, cabrón? De hecho, Fris Feline, uno de los creadores de Bugs Bunny, utilizó esta escena para ejemplificar los gestos y el carácter de Bugs. Nos preguntamos si Clark Gable tuvo que ver algo con Acme. No necesitamos un psíquico para explicar esto. John Belushi falleció en 1982. Dos años más tarde, su blues brother Dan Aykroyd creó y protagonizó la película de gran éxito Los Cazafantasmas. Ivan Reitman, quien le dio la voz a Slimer, comentó que era básicamente bluto de caza de animales. La semejanza es asombrosa. Compara la cafetería de caza de animales y las escenas de carritos de servicio a la habitación de los cazafantasmas. Es inquietante. Desde entonces, Aykroyd se refirió a la extraña y adorable mancha verde como el fantasma de John Belushi. Más extraño aún, Belushi firmó para interpretar al Dr. Peter Benman antes de morir. Bill Murray asumió el papel. De hecho, el alma de Belushi permea esta comedia clásica. No podía ser de otra manera. Pero salirse con la suya era la marca registrada de Belushi. Aykroyd recordó cuando Belushi se fue durante la escena de persecución en el centro comercial en The Blues Brothers. Más tarde, se descubrió que Belushi tocó el timbre de un extraño. ¿Sabes quién soy? Aturdido, el extraño lo dejó entrar. Aykroyd encontró a Belushi durmiendo una siesta en el sofá del fan. Eso es muy Slimer. La comedia de hockey de 1977, Todo Vale, protagonizada por Paul Newman, es una inspiración inesperada para el miembro combativo de los X-Men, Wolverine. Dr. Hook, interpretado por Paul DeMato, es un matón de un equipo rival. DeMato apareció en algunas escenas como el Dr. Hook, pero fue suficiente para llamar la atención de John Byrne. El artista de cómics reveló durante una entrevista con Peter Sanderson de Monroe's Back número 4 que Damaro con los ojos altones y las patillas lo sincronizó para su interpretación de Wolverine. Puede darse el caso de que Varne influenciara a Wolvie de la personalidad severa y agresiva de Dr. Hook también, igual que los ojos del loco. Disfrutó un éxito modesto como actor, aunque el doble de Wolverine proviene del mundo del hockey sobre hielo, el legado de ambos personajes no es una competencia. Pero es fácil ver que Wolverine tiene una longevidad infinita. Tal vez Damaro debería haberse puesto las cuchillas de adamantium. South Park es uno de los programas de televisión más controvertidos y eso se debe a que sus creadores Trey Parker y Matt Stone nunca han reoído los tabús sociales o de otro tipo. Y Eric Cartman, el gran puva de creencias y comportamientos inapropiados, siempre está al frente furioso en contra del sistema. Parker y Stone admitieron en una entrevista de NPR que notaron que las tendencias intolerantes de Cartman eran por casualidad. El maligno y perpetuo niño de 8 años se extrajo de un espectáculo y protagonista igualmente revolucionario. Ese emisario harto no era otro que Archie Bunker, el protagonista de All in the Family. All in the Family fue aclamado por abordar muchos temas sociales y raciales sensibles durante la década de los 70s. Quizás Bunker, interpretado por Carol O'Connor, no fue tan obtuso en sus arrebatos racistas como Cartman. Pero después de la admisión de Trey Parker, todo tiene sentido ahora. Comparten apariencias similares y si Bunker usara un gorro terminaría con las similitudes amigablemente. Los dibujos animados tienen muchos temas y referencias para adultos ocultos a las miradas indiscretas de los niños. Están muy cautivados con los personajes extravagantes, las bandas sonoras pegajosas y la compasión emocional de estos grandes relatos. Úrsula, la malvada bruja marina de la sirenita, es una diva alegre y ostentosa que engaña a Ariel para robarle el trono del reino acuático de Atlántica a su padre, el rey Tritono. Sin embargo, la musa de Úrsula vendría de un lugar muy poco probable, Baltimore, Maryland. Muy lejos de los estudios de Disney, el letrista de la película Howard Ashman, que también vino de Baltimore, intrigó a los animadores con sus bocetos de una drag queen vampiresca, regordeta y escandalosa de su ciudad natal, Glenn Milestead, también conocido como Divine. Milestead era el vecino del cineasta John Waters, quien aparece como el travesti mal hablado y sarcástico en las películas como Pink Flamingos. Desafortunadamente, Glenn Milestead falleció antes del lanzamiento de la sirenita, por lo que nunca sabremos si aprobó este homenaje. En la cima de su fama y popularidad, Los Fabulosos Cuatro fueron el marketing soñado y en 1967 Disney se les acercó para interpretar el papel de los buitres en El Libro de la Selva. John, Ringo, Paul y George serían un gran plus en este clásico animado. La banda sonora habría sido material fértil musicalmente. Los productores ejecutivos de la película se emocionaron con la idea de que los Beatles cantaran la canción That's What Friends Are For. Los escritores y animadores se propusieron escribir el dulce diálogo de los cuatro y modelar a los pájaros con su inigualable look. Imitaron sus similitudes físicas, pero al final los Beatles reales no quisieron o no pudieron filmar la película como Ziggy, Dizzy, Bizzy y Flaps. La agenda de la banda era muy apretada. Eran la banda más popular del planeta a mediados de los 60's. Al parecer, John Lennon odiaba la idea de convertirse en un pájaro animado. El Libro de la Selva sufrió contratiempos, pero el equipo creativo siguió con la misma idea, manteniendo a los chicos de Liverpool en la imagen, a pesar de que los Beatles no cantaron. En 1963, Stan Lee y Jack Kirby inventaron dos personajes por excelencia en el universo de X-Men. Magneto y el Profesor X, que estaban envueltos en su propia lucha por derechos civiles... Mutantes. Derechos mutantes. Y el deseo de Magneto de erradicar a los no mutantes era un error insuperable. Stan Lee y Jack Kirby apoyaron el actual Movimiento por los Derechos Civiles de la época y decidieron moldear sus nuevos personajes después de Martin Luther King como Profesor X y Malcolm X para Magneto. Respectivamente, estos cuatro activistas lucharon por la igualdad ya que habían sido controlados durante mucho tiempo, lo que representaba un peligro mortal real para Malcolm X y Martin Luther King. Las dos luminarias fueron asesinadas por sus creencias, pero nunca abandonaron la protesta pacífica por la igualdad. ¿Quién ha realizado hazañas más emocionantes que Tom Cruise? Es muy insistente por realizar sus propias acrobacias, bucear desde acantilados, conducir motos muy rápido, incluso aferrarse con ganas a ese avión en Misión Imposible 5 Nación Secreta. Es una estrella de cine de capa y espada en el mejor linaje de la tradición. Es un príncipe. ¿Pero sabías que Michael J. Fox de Volver al Futuro fue la primera opción de Disney para la representación de Aladdin? El supervisor de animación Glen Keane decidió que el señor Cruise sería el doppelganger más apto. Tom Cruise era uno de sus actores favoritos y le dio a Aladdin su encantadora sonrisa y su atractivo. Una rápida elección, porque Cruise siempre sale ganando y siempre se queda con la chica. Si no está roto, no lo arregles. Aladdin marcó el renacimiento de la animación estadounidense y las ganancias de taquilla han generado cientos de millones de... ¡Cachín! ¿Crees que la imitación es la forma más sincera de halagar? ¿O es simplemente una opción de marketing para capitalizar un gran producto? Déjanos saber en los comentarios y suscríbete para mantenerte al día con más videos en The Película. Y no olvides darnos un gran like. Nos vemos en la próxima.